Se hace menos hincapié en la inauguración que en lo que uno va a hacer cuando la use. Para nosotros la infraestructura social. Voy a dar un dato, Mirta, que yo no sé si todo el mundo lo sabe. Esto es muy feo, no puedo hacer tantos avisos en la mesa, chicos. Es una barbaridad. Me distraigo y se me va el programa de las manos. A ver, continúe, licenciado. A mí también se me van otras cosas de las manos. Como que no cortamos. Levántese, vaya, vaya, Lirita. Tiene que levantar las manos. Sí, señorita, 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 señorita. Gracias al público. Bueno, mientras discúlpeme que me corté, licenciado.